Hola, mi nombre es Encarnita y en este vídeo te voy a responder a una pregunta que se hacen habitualmente los futuros compradores de una vivienda. ¿Es posible conseguir el 100% de una hipoteca? La respuesta es sí, de hecho son las hipotecas estrellas del mercado. Algunos bancos la comercializan, aunque lo normal es que siempre se financie como máximo el 80% del valor de la vivienda. Esto quiere decir que sí se pueden solicitar, pero siempre bajo unas condiciones determinadas. Unas entidades las conceden en función del importe solicitado, es decir, a partir de una cuantía se puede solicitar el 100%, por debajo no. Otras las conceden aportando un aval que refuerce la operación o aportando otra vivienda libre de cargas que actúe como doble garantía. Otras entidades las conceden si los solicitantes trabajan en una gran empresa o como funcionarios. Si estás interesado en una de estas hipotecas, no dudes en contactar con nosotros, podemos ayudarte a conseguirla. Visita nuestra web www.hipotecalowcost.com y solicita más información. www.hipotecalowcost.com y solicita más información.